Con Emanuel que hasta en una edición pasada nos hizo de auxilio para llegar a otra ciudad a presentar el festival y qué lindo cuando se trabaja de esa manera en equipo, se trabaja en red. Oportunamente cuando el gobernador Schiaretti convocó a Nora a presidir la agencia Córdoba Cultura y comenzamos a trabajar en un proyecto que muchos charlamos con Martín también sobre la visión de la cultura para el desarrollo de Córdoba. Se plantearon cuatro ejes de desarrollo en el cual estamos comprometidos para llevarlos adelante. Uno de esos ejes tiene que ver fundamentalmente con la descentralización de la gestión administrativa y de los programas fundamentalmente culturales hacia todo el interior. Otro de los ejes es la democratización a partir de un concepto que tiene que ver con la participación ciudadana y en esa participación estamos convencidos que si descentralizamos, federalizamos, vamos a lograr una mayor participación ciudadana y se va a empoderar fundamentalmente el cordobés, el vecino que tenga la posibilidad de acceder a una variedad de programas, de bienes culturales y que el Estado sea el garante del acceso a esos bienes. Otro de los ejes es fundamentalmente la cultura como un concepto de desarrollo transversal a las personas, no mirarla desde un compartimento estanco, desde un área de un organigrama, sino fundamentalmente la cultura asociada a los programas de prevención de adicciones, la cultura en la promoción del deporte, la cultura en la obra pública, desde esa mirada y desde esa perspectiva. Y el cuarto eje o norte que tenemos todos los cordobeses es fundamentalmente vivir el Congreso Internacional de la Lengua Española que va a ser en marzo del 2019, que no sea solo una experiencia para los académicos o para las autoridades gubernamentales, sino recorrer un camino preparatorio para lo que va a ser este importante evento que nos va a congregar en marzo del 2019. Todos estos elementos tienen sin lugar a duda relación con las fiestas populares y los festivales porque ellos forman parte de la identidad de cada comunidad. En nuestro caso el Festival de Peñas surge de una peña, pero hay muchas experiencias en la provincia de Córdoba, que es el esfuerzo de un club, de una mutual, de un municipio, etcétera, etcétera, y eso hace a la identidad porque preserva la historia y en ese esfuerzo de muchos permite que se mantenga, que crezca, que siga estando, que es la fiesta que reúne al pueblo, y no solo al pueblo, muchas veces al pueblo y a la región. Y en eso vamos a trabajar mucho en red, como lo planteó Martín recién, con los festivales para potenciarlo. Córdoba tiene más festivales que municipios y comunas, como dato histórico, como dato particular, y eso hace que tengamos que pensar en una articulación para seguir generando más propuestas. Y con los municipios ya estuvimos charlando con Daniel, que estuvieron con Nora, precisamente creo que fue la primera actividad oficial de Nora en la muestra que se hizo en el Palacio Ferreira, con la presencia de artistas de las varillas. Seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos en la agencia para articular el programa que tiene la Secretaría de Cultura de las varillas para el año 2018-2019, porque fundamentalmente el objetivo es trabajar en un planeamiento integral y en una previsión. En ese sentido vamos a estar acompañando todo el esfuerzo y todo lo que viene llevando adelante la gestión municipal para poder potenciar esos programas y generar también nuevas acciones de desarrollo.